No te quiero para vivir, no te necesito para existir Esa es la realidad, esa es la realidad Mi amor, que tus ojos veis como el final Y que brilla tanto como el mar No duermo en realidad, todo lo necesitará Que yo quiero gritar que eres tú La mujer, la mujer que hiciste en mí Yo sé que muchos pensarán Que están muy locos para amar así Te amo, amor, que te amo, amor Te amo, amor, que te amo, que te amo, que te amo, amor Y para todos los que les gustan a sequear, el próximo camino vamos a estar Aquí en el barrio de la zona, para todos los que les gustan a sequear La última vez en la generación, es la razón Se llama un pescadito rojo No te quiero gritar, eres mí, no teュérc de que en tu estrés se me escapaba así que me cortaba un sueño un poco me diacrito me salvó un fútbol de caña no le pones en un lado un chavo muy migrido y fueron conocidos mirándome de una chica que no le pones en el calor y yo y mi vivenera muy buena me dejó de pecado me salvó de netón me dejó de pecado y mi vivenera muy buena me dejó de pecado me salvó de netón me dejó de pecado ¡y, y, y! ¡Muy de chiquito! ¡Vamos! ¡Vamos! ... ... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!